Nuestro siguiente protagonista encontró en el arte su propio terapeuta, se trata de Alexis Fernando Vaquero, mejor conocido como Fernando Tiza, él es uno de los artistas que ha convertido el corredor de Junín en una galería en donde los rostros, las tizas y el pavimento son los verdaderos protagonistas. En Chuachí, un pueblo cercano a la capital colombiana transcurrió su infancia, pero fue Bogotá la que lo llevó al amor de su vida, el mismo que lo trajo a la capital antioqueña hace ya algunos años. Yo estaba en Bogotá, conocí a mi esposa y me vine para Medellín como a visitarla porque yo estaba viniendo, viviendo así sucesivamente entonces estuve como con ella acá a Medellín, me entraron las ganas como de venirme porque me enamoré de Medellín, de la gente, de todo y ya me vine a trabajar. Trabajó en lo que la vida le permitiera, fue operario de máquinas, recibió llamadas en un call center y se le midió al trabajo que le resultara para poder sacar su familia adelante. Ante la llegada de su hija, buscó con su esposa un mejor espacio para vivir. Se mudaron de barrio en Medellín, pero esa mudanza llegó de la mano de una tragedia. Llevaba cuatro meses cuando tuve un accidente que fueron los que prácticamente me impactó. Pues no es algo así fuerte, pero es perder una extremidad del cuerpo de uno, o sea, la falange, el dedo índice, fue algo que me impactó, sea tanto para mí como para mi familia. Cuando él me mostró ya no tenía el dedo, como que hizo así y el dedo voló. Y yo, o sea, fue tan impresionante para mí que, o sea, él me vio a mí como que yo lloré tanto porque ya era como que yo empecé el shock, claro, yo estaba en postparto también y yo, y yo era llorando, o sea, yo le decía yo en un humor, yo era como tratando de salvarlo, pero yo ya me empecé yo como también a hacer, a tener un shock. Cuando recibí el impacto de la parte trasera del camión, en los dos dedos, porque pues prácticamente se lo reconstruyeron y este pues sí fue pérdida total. Entonces como ese momento como que sentí un machucón, no había luz y ya cuando me asomé a la luz, ya estaba sin dedo, porque de ahí mi psicólogo fue el arte, dibujar. O sea, a mí me decían que tenía que tener psicólogo pues por un tiempo, por lo que la pérdida pues siempre es bastante dura, pero para mí el psicólogo fue dibujar. Desde ahí empezó todo, toda mi vida de arte que yo ahorita en el momento empezó desde ahí. A raíz de ese accidente él empezó a pintar, Fernández era lo más creído del mundo, o sea, él no, ese hombre era lo más penoso y yo sé, yo que se iba a ponerse a pintar. Y fue tanto el estrés de la casa de él que un sábado se paró, es que hemos hecho a trabajar y tenía todavía el dedo así inyesado y yo, es para un dedo, es que voy a ir al centro. Y se puso a comprar una caja de tizas de colores y una blanca y que en eso se hice, el primer dibujito fue la Virgen de Guadalupe. Después de seis meses de incapacidad que se sumaron al desespero por el encierro y a la incapacidad de ayudar a su familia, Fernando buscó nuevas oportunidades y fue en el centro de Medellín y con la inspiración de algunos extranjeros donde encontró cómo pintar su camino. El arte y el dibujar es una parte fundamental del ser humano, o sea, es como un psicólogo, o sea, puedes tener los problemas que puedas tener pero tú los arrojas en una obra. Ya hace cuatro años yo empecé con tiza, en el piso, en Junín. Desde ahí ya vengo con diferentes técnicas, que ya sería óleo, acrílico, murales en tiza, murales en acrílico, todo lo que es del área de espejos también se puede manejar, vidrios, lienzos, MDF. Y lo último ahora que estamos desarrollando es el área de ropa, o sea, lo que son chaquetas, gorras, los cassettes de los celulares, tenis, tenis en tela, tenis en cuero. Como la mayoría de los artistas tiene una sensibilidad especial con la naturaleza y el entorno, es por esto que se mudaron nuevamente al oriente antioqueño, primero a San Antonio de Pereira y ahora al Carmen de Viboral, un lugar que lo inspira y a su vez lo reta por la distancia. Mi recorrido es desde las cinco y media de la mañana, me levanto, me baño, alisto mis cosas para trabajar ese día, me tomo un tinto y ahí ya me desplazo a coger el bus, el bus que me lleva hacia el terminal, del terminal tengo que coger el otro bus que me lleva hacia el centro. Ese es como mi día a día desde las cinco de la mañana, como para llegar al centro tipo siete y media, ocho de la mañana para empezar a laborar. Es muy, muy bonito el arte efímero, o sea, es algo que impacta y pues hasta ahora está como llegando acá a Colombia, porque prácticamente eso es de Europa. Entonces el madonari, porque en sí se llama madonari o arte en tiza, como lo llamamos nosotros acá, es algo impactante, porque tú puedes durar cinco o seis horas en una obra y al finalizar de la obra, de pronto te toca borrarla, o llegó la lluvia y se te borró, o llevas medio ojo y se vino el aguacero y no pudiste trabajar durante todo el día y tienes que volverte. Es algo, pues uno, ya uno que le coge uno como el amor, pero hay mucha gente que dice, no, pero ¿por qué lo va a borrar? O, ah, póngale un plástico, póngale algo encima para que no se le borre, déjela ahí uno o dos días. Junín es como mi segunda familia, yo puedo durar un mes o dos meses sin trabajar y como que todo mundo, ¿qué pasó? ¿qué pasó en la casa? ¿qué tiene? ¿o se enfermó o algo? Entonces es como todo, como la gente muy unida, cuando uno llega por la mañana, todo el saludo, todo es alrededor mío, es como si fuera una familia. Hay personas que se demoran por ahí 15 o 20 minutos, los fines de semana pueden haber corrillos de pronto de cinco o seis personas como alrededor, pero miran como un momentico y vuelven y se van, o personas que están de turismo, se quedan un rato ahí mirando, visualizando que está haciendo uno y se van, o ha pasado de que hay personas que dan una vuelta y por la tarde vuelven otra vez como a mirar, bueno, el que hizo, vamos a mirar cómo quedó la obra. El madonari es una técnica surgida en el siglo XVI, donde los artistas pintaban con carbones y guises, plazas y arenas en la antigua Roma. Ahora es un arte conocido internacionalmente y es por ello que Fernando sigue aprendiendo para ver hasta dónde lo lleva su talento. El artista lo ven como una persona que fuma, que se la pasa de pronto tomando su traguito y haciendo sus dibujos y todo es como pasajero, que el dinero que le ingresa es como para otras cosas. Siempre pues uno ha sentido ese, eso en Medellín. Ya hay muchas personas que de pronto lo conocen a uno, le conocen la familia a uno y ya como que ya, ah no, es un muchacho de bien, un muchacho que se dedica prácticamente a trabajar como para el diario de su familia, para sus hijas, su esposa. Yo soy una de las personas de que siempre cuando llego al centro, me dedico solamente a trabajar, o sea, no soy de los que estoy de pronto fumándome un cigarrillito o algo, porque siempre es dedicado al trabajo. Pues, pues a ver, si de hecho que ya estábamos hablando de eso, le decía yo a él que todos los artistas son locos, porque tienen una manera de pensar y de ver la vida totalmente diferente a la de uno que uno es por esta línea, yo se van es por la siguiente línea, pues como tal. Pero con él me ha ido bien, o sea, no es que sea él, él es muy callado, o sea, él de por sí, es lo que él te decía, es cierto, o sea, él se enfoca a trabajar y a él que no le hablen, porque él está como con su, o y no es como, o sea, no es como tan difícil. Eso sí me ha dado muy duro en la ropa, con la ropa de él, porque él no le importa, o sea, él se coge el pantalón y se lo pone y se va a trabajar con su tiza, llega con la tiza, entra en la ropa. La idea mía es ahorita empezar con 3D y 4D, que es piso y pared, entonces es como enfocarme un poco también en esa parte, tengo muchísimas ganas de ir a México a conocer y pues México tiene los mejores artistas plásticos y en el Madonari son lo mejor.